Bajo el concepto de la pandemia, por lo tanto la prioridad es sanitaria. Lo que estamos haciendo es tratando de dar los mejores servicios para la gente que se tienen que desplazar y tratar también de no inducir a que se desplacen aquellos que no deberían. Por lo tanto, las frecuencias que se están cumpliendo son aproximadamente del 40% y lo estamos monitoreando continuamente con 20 inspectores en las calles y vamos tratando de detectar en aquellos sectores o líneas en los cuales hay algún problema de frecuencias o de carga de los vehículos, que también está claro que no pueden ir personas de pie. Y por lo tanto, este es un poco el planteo general que tenemos, el de ir monitoreando continuamente e ir adecuándolo a las necesidades de los que tienen que desplazarse. ¿Qué sucede con la app donde la gente puede saber cuándo llega el micro? Bueno, la aplicación está en funcionamiento. Justamente hoy estábamos detectando algunos problemas en que aparecen como vehículos que no están despachados y de hecho los estamos tratando de subsanar porque hay en algunos momentos en que en la aplicación aparece un vehículo y en la siguiente parada no aparece para la aplicación. Por lo tanto, lo que estamos tratando es de ver cómo se puede subsanar eso. Galván, usted sabe que los medios de comunicación muchas veces sirven para que la gente desahogue sus denuncias y situaciones que ha vivido y muchos están preocupados porque cuando pasan colectivos, por sobre todo a personas mayores que no utilizan celular porque no están acostumbrados y demás, los colectivos sí ya tienen el límite de gente, siguen de largo y la gente mayor continúa esperando al próximo micro. Sí, bueno, por eso es que estamos justamente monitoreándolo continuamente porque aquí hay un problema que es que si ponemos muchos servicios la gente tiende a desplazarse, por lo tanto tenemos que tratar de racionalizarlos en ese sentido. Y entonces nos está pasando eso, que hay momentos en que la gente está en la parada y como el colectivo viene ya completo, no se detiene y tiene que esperar al próximo. Y lógicamente en una situación en que la frecuencia es menor, la espera se hace mayor y por lo tanto también nosotros es que tenemos que ir tratando de trabajarlo. Pero bueno, es parte de la forma de gestionar lo que tenemos que llevar adelante porque si pusiéramos una frecuencia muy alta lo que nos pasaría es que la gente empezaría a desplazarse sin motivo. Entonces, ¿cada cuánto tiempo aproximadamente pasan en promedio los micro? No, no se puede decir en promedio porque depende mucho de la línea. Puede haber algún micro que pase cada 15 minutos, cada 20 minutos o alguno que pueda pasar cada una hora. Depende mucho de la línea como depende siempre del tipo de línea, la frecuencia que tienen los vehículos. Pero de cualquier manera estamos aproximadamente en una frecuencia, en términos medios puede ser del 40 al 50%, pero por ejemplo hay líneas como la 511 hacia la zona sur que está con la frecuencia que habitualmente tiene a lo largo del año. O sea, por eso le digo, no es en términos generales una frecuencia, sino por distintos tipos de líneas, distintas frecuencias. La 511, por ejemplo, está trabajando igual que trabaja cualquier día del año. Gracias.